Hoy te traigo unas patatas panaderas sin horno, que se hacen mucho más rápidas y que te van a quedar igual o más ricas que las tradicionales ¿Te apetece probarlas? Pues prepárate que empezamos Empieza a cortar las patatas en rodajas, ni finas ni gordas Sigue cortando la cebolla en juliana Después corta el pimiento verde en tiras Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades Termina laminando los ajos que vas a utilizar A continuación pon una sartén a fuego medio con abundante aceite para freír Cuando esté bien caliente pon las patatas que cortaste y cocínalas durante 2 minutos Añade entonces la cebolla Si quieres un corazón responde a la pregunta que hago al final de esta receta Después pon el pimiento verde Y finaliza añadiendo los ajos laminados Acomoda todos los ingredientes para que estén en contacto con el aceite Y cocina bien durante 15 minutos o hasta que las patatas se doren Recuerda ir removiendo todo de vez en cuando con cuidado Una vez las tengas, sácalas sobre un papel absorbente para retirarles el exceso de aceite Añádeles un poquito de sal a tu gusto Y tan solo te queda disfrutarlas en compañía Que es como mejor sabe todo Ahora participa y dime en los comentarios Que platos harías para servirles estas patatas de guarnición Recuerda que tienes esta y muchas más recetas en mi web lacocinadelila.com Si te ha gustado esta receta dale al like y compártela en tus redes sociales No olvides suscribirte a mi canal si no lo hiciste Y activa la campanita para recibir un aviso cuando suba una nueva videoreceta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!